Música Buenas tardes estudiantes de la educación de jóvenes y adultos. Continuamos con las orientaciones de los objetivos a trabajar durante la semana, tanto para primer semestre de facultad como segundo semestre. Comenzamos con el primer semestre Historia Contemporánea y esta semana le corresponde trabajar el objetivo que aparece en pantalla que es caracterizar las relaciones internacionales del mundo bipolar al mundo unipolar. Para abordar este objetivo debemos trabajar el siguiente contenido que aparece en pantalla. El sistema bipolar de posguerra, la guerra fría y sus manifestaciones. Contenido que está en las páginas 53 a las 60 de temas de Historia Contemporánea, nivel medio superior. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo va a sufrir una serie de cambios sociopolíticos y la estructura geopolítica también se va a transformar. Estos cambios que se generan a partir de este resultado de la guerra van a predominar durante las próximas décadas del siglo XX y entre ellas se destacan las que les muestro a continuación. El fortalecimiento de Estados Unidos y la URUS como superpotencias mundiales, el surgimiento del campo socialista, la consolidación de dos polos opuestos y el surgimiento del sistema bipolar en las relaciones internacionales. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética va a ampliar su prestigio a nivel internacional y su influencia se va a hacer sentir fundamentalmente en los nuevos países socialistas que van a surgir en Europa del Este. Por otra parte, Estados Unidos emerge de la Segunda Guerra Mundial como la principal potencia imperialista del mundo y también va a ejercer gran influencia sobre los países de Europa Occidental, tanto los que fueron aliados de él en la guerra como aquellos que resultaron perdedores de esa misma guerra. El origen de estas dos superpotencias va a dar paso a este sistema bipolar que se va a implantar en las relaciones internacionales a partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial como se puede observar en pantalla. La Unión Soviética emerge como una superpotencia capaz de asegurar su propia seguridad y va a estar asociada con los países socialistas, fundamentalmente de Europa del Este. Por otra parte, Estados Unidos igualmente va a ser una superpotencia capaz de asegurar su propia seguridad y va a estar asociada con los países capitalistas de Europa Occidental y Japón. Estos dos polos son los que van a conformar el sistema bipolar. Como de seguro recordarán, durante la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados. Pero una vez terminada esta guerra, esta alianza, que de por sí ya era frágil, se va a romper. Y a partir de 1947, el presidente de Estados Unidos, Truman, en uno de sus discursos, da a conocer lo que se dio en llamar la doctrina Truman, que da inicio oficialmente a la Guerra Fría, aunque ya se estaba manifestando como tal desde el mismo 1945. Observen la siguiente diapositiva. Aquí le estamos mostrando elementos que corresponden a esa política de guerra fría, que es una manifestación de las contradicciones este-oeste, que parte de la doctrina Truman de 1947, y que tiene entre sus elementos fundamentales la carrera armamentista, el chantaje nuclear y los conflictos periféricos de baja intensidad. Veamos ahora las siguientes imágenes que corresponden a una de las manifestaciones de la Guerra Fría. La Guerra Fría La Guerra Fría Las llamadas guerras periféricas, porque no incluía un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, ocurrieron en territorios de los países del Tercer Mundo. Ejemplo de estas fueron la Guerra de Corea en 1955 y la Guerra de Vietnam, a la que corresponden las imágenes que están viendo. Pasemos ahora al siguiente contenido para complementar el objetivo propuesto. Como les muestro en pantalla, el contenido es La Irrupción de los Países del Tercer Mundo en la Política Mundial La Contradición Norte-Sur Los Mecanismos de Defensa de los Países Sur Desarrollados Se encuentra en las páginas 60 a las 62 de Temas de Historia Contemporánea. Deben recordar que al producirse la descolonización de Asia y África, los países del Tercer Mundo fueron incrementando su papel en la arena internacional y que después de la caída del campo socialista en Europa y el derrumbe de la Unión Soviética, la contradicción norte-sur se va a mostrar con más claridad como la contradicción fundamental de nuestra época. Deberán, como les muestro en la siguiente diapo, ejemplificar las manifestaciones de la contradicción norte-sur que se encuentra en la página 61 de Temas de Historia Contemporánea. Los países de Asia y África, en su búsqueda de un desarrollo, van a comprender que se hace necesario tener una mayor representatividad en la política internacional y con ese objetivo van a conformar organizaciones y movimientos para que los representen. veamos en la siguiente diapo algunos de esos ejemplos. la OPE, el Movimiento de Países No Alineados, la OUA y el Grupo de los 77. A través de estas, se buscaba cohesionar y coordinar la unidad de intereses y objetivos económicos, políticos, sociales y culturales de estos países frente al imperialismo. Al producirse el derrumbe del socialismo europeo y la desintegración de la URSS, se va a producir la ruptura de este sistema bipolar que había prevalecido desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se va a reconfigurar en un nuevo sistema a partir de que queda una sola superpotencia como rectora, en este caso, Estados Unidos. Y a este sistema se le da el nombre de sistema unipolar. Ese sistema unipolar es el que va a estar predominando desde 1991 hasta la actualidad, aunque ya no hegemónicamente, porque han surgido alternativas que se le contraponen y que buscan la conformación de una multilateralidad que pueda dar mejor respuesta a los problemas que enfrenta la humanidad. Veamos la siguiente diapo que nos presenta este enfrentamiento entre este sistema unipolar que está promovido, encabezado por Estados Unidos como única superpotencia y que impulsa una globalización neoliberal. Y por otro lado está esta multipolaridad que tiene sus bases en el multilateralismo y que se impulsa con la creación de distintas organizaciones, grupos geoeconómicos que buscan menguar esa unipolaridad. Ejemplo, los BRIC que están formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, UNASUR que agrupa los países de Sudamérica, la ASEAN que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Unión Europea, entre otros ejemplos. Para ejercitarse y autoevaluarse en estos contenidos, le proponemos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Caracterice las relaciones internacionales del mundo bipolar al mundo unipolar. El sistema unipolar debe ser reemplazado por uno multipolar. El multilateralismo debe imponerse a los caprichos hegemónicos de Estados Unidos. Argumente con tres elementos la afirmación anterior. La Asociación de la Asociación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Pasemos ahora a las orientaciones del segundo semestre de Facultad Historia de América. Este semestre trabajará el siguiente objetivo, caracterizar la evolución económica y sociopolítica en América Latina y el Caribe en la contemporaneidad, revelando sus manifestaciones más significativas en cada período de la época contemporánea. Este es un objetivo que ya veremos trabajando desde el encuentro anterior. Ahora vamos a acercarnos a través del siguiente contenido que aparece en pantalla. América Latina en una época de cambio, 1998-2008, contenido que aparece en la página 162 a la 176 del libro de texto. Para entrarse en este contenido deben tener en cuenta el devenir histórico del latinoamericanismo, ese ideal de unidad latinoamericana que surge en el siglo XIX y que continúa tratando de establecerse en el siglo XX. Deben tener en cuenta también la situación económica de la región en la última década del siglo XX a partir de la aplicación de las políticas neoliberales y sus consecuencias. Veamos ahora el siguiente video que nos introduce en este tema. La primera década del siglo XXI nos permite observar un proceso reciente, complejo, difícil, atravesado por duros debates y numerosos interrogantes, aunque también con algunas certezas. Los pueblos latinoamericanos estamos comprometidos con la democracia y la participación. Aspiramos a una mayor igualdad y justicia social. Estamos convencidos de que ciertos bienes como la educación, la salud, la vivienda deben ser garantizados a todos. Cómo y con qué estrategias podremos hacerlo o al menos intentarlo es materia debatible y ha generado controversias académicas y políticas. No obstante, desde mediados de la primera década del siglo XXI, nuevos organismos nos vinculan, como la UNASUR, la CELAC, el MERCOSUR y otras diversas iniciativas de integración. Sin embargo, los procesos sociales son dinámicos y nada está dicho de una vez y para siempre. ¿En qué sentido avanzará la historia? Lo dirán los pueblos que siguen marchando sin detenerse. Porque, como dijera Eduardo Galeano, aunque la utopía parece alejarse siempre, sirve para eso, para caminar. Deberán resumir los procesos democráticos y revolucionarios que se dan en esta etapa, poniendo mayor énfasis en lo que les muestro a continuación. La revolución bolivariana en Venezuela, liderada por Hugo Chávez, que aparece en la página 163. La revolución democrática y popular en Bolivia, liderada por Evo Morales, en la página 165 del libro de texto. Y la revolución ciudadana en Ecuador, liderada por Rafael Correa, en la página 167 del libro de texto. Deberán caracterizar ustedes a estas figuras. Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, que no aparece en pantalla, pero que tiene que ver también con la toma del poder del sandinismo nuevamente, Bolivia electoral en Nicaragua. Y en el caso de Hugo Chávez, esta figura debe ser valorada por la importancia continental que ella reviste. Veamos el siguiente video que nos habla de un tema que tiene una gran actualidad. Alca, alca, al carajo. Esta es la frase que ha pasado en la historia hace 11 años y que marcó sin lugar a dudas el devenir de los pueblos del sur unidos en ese ideal promovido por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, quienes convencidos en la fuerza de un nuevo orden regional, ese mismo 4 de noviembre del año 2005, derrotaron al Alca. Así lo recordamos. En el año 2005, en Mar del Plata, Argentina, se preparaban para recibir a 34 presidentes para la celebración de la Cuarta Cumbre de las Américas, la cual, con el liderazgo de los presidentes Chávez, Kirchner y Lula da Silva, tenía una agenda orientada al desarrollo para el bien de los pueblos. Sin embargo, el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, pretendía la aplicación inmediata del área del libre comercio de las Américas, conocida como el Alca. El día anterior a la Cumbre de las Américas, en el Estadio Mundialista del Mar del Plata, se celebraba la Cumbre del Pueblo, un pueblo que clamaba no al Alca. Cada uno de nosotros trajo una pala, una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. Los objetivos de Estados Unidos, a través de la aplicación de normas comerciales supranacionales, limitarían la capacidad de acción de los gobiernos en torno a sus propias economías y le darían poder a los inversores. Aceptar el Alca implicaba aceptar las medidas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero el pueblo tenía un mensaje para el imperialismo estadounidense. ¡Alca, Alca, al carajo! En la Cumbre, Canadá y Estados Unidos insistían en el inicio del Alca, justificando una mayoría que era ficticia. El presidente argentino, Néstor Kirchner, no dudó en defender la postura del pueblo latinoamericano ante el Alca. Y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos. Es una cuestión absurda, casi anticultural y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Es entonces así como en Mar del Plata se entierra el Alca y se abre camino para la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, creada en 2004. Una nueva forma de intercambio regional que tiene como base la integración integral, económica, social, política y cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe. El ALBA ha logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes en cuanto a atención médica, acceso a la educación, a servicios básicos como el agua potable, vialidad, transporte, telecomunicaciones, acceso a una vivienda digna y a una alimentación de calidad. Deberán resumir los esfuerzos que se han hecho en América Latina para concretar la unidad entre los pueblos latinoamericanos e igualmente resumir todos los obstáculos, todos los retos a vencer que tiene este proyecto de unidad. Entre los ejemplos que ustedes deben trabajar, no pueden faltar los que les muestro a continuación en pantalla. La Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y otros proyectos como MERCOSUR, CARICOM y la Asociación de Estados del Caribe. La Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y otros proyectos como MERCOSUR. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un proyecto más reciente y de suma importancia por su envergadura es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y para adentrarnos en lo que es la CELAC, veamos el siguiente video. Unión solidaria y cooperación entre países hermanos fue la idea que dio origen a la fundación, al nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Veamos qué significa este organismo regional para el avance de causas comunes en nuestra región. La CELAC fue creada durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Playa del Carmen, México, en el año 2010. El bloque regional fue oficialmente constituido con la firma de la Declaración de Caracas en diciembre de 2011. Nacía un organismo concebido para integrar las voces de los países de la región en una atmósfera de equilibrio entre la diversidad política. Acudimos a esta quinta cumbre con el recuerdo de aquella reunión del Grupo de Río en Santo Domingo, en marzo de 2008, que fue el antecedente para la creación de este organismo. Esa vez, en medio de una profunda división entre países hermanos, demostramos al mundo que no necesitábamos acudir a la OEA para resolver nuestras diferencias. La CELAC dirige su gestión hacia la búsqueda de soluciones a temas de interés común como lo son el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura, la cultura, las finanzas, la energía y el medio ambiente. Por convenio de los jefes de Estado que componen el órgano, la CELAC es capaz de proyectar una sola voz en nombre de todos los integrantes ante instancias internacionales. Quiere decir que bajo la diversidad ideológica de proyectos, con principios claros de respeto, no intervención en los asuntos internos de los Estados, bajo la construcción de mecanismos de confianza mutua, logramos unir los tres, las tres fachadas latinoamericanas caribeñas. Una de las misiones de la CELAC es el diálogo con otros bloques regionales y naciones en busca de acuerdos que fomenten el desarrollo. Destacan los encuentros entre CELAC Unión Europea, CELAC China, con los Estados Árabes del Golfo, con la Federación Rusa, así como acercamientos a Corea y Japón. Con la unificación de visiones y propuestas ante retos como el cambio climático, la migración y las relaciones comerciales entre grandes potencias y naciones en desarrollo, la CELAC representa una alternativa con la capacidad de afrontar las problemáticas desde la mirada latinoamericana y caribeña. Finalmente, retomamos que deben precisar cuáles son las amenazas que tienen estos proyectos y en el libro de texto, en la páginas 175 y 176, aparecen algunos ejemplos de estos retos. Para que se ejerciten y auto-evalúen, le proponemos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. 21, 22 y 24, páginas 137 del libro de texto. Con los objetivos orientados en este encuentro, concluimos los contenidos de Historia Contemporánea y de Historia de América. En el próximo encuentro abordaremos los objetivos para sistematizar y prepararlos mejor para cuando se reincorporen a sus clases habituales. Solo me resta desearles éxitos y nos encontraremos en la próxima semana.